Desde San Gil, pertenecientes a la Academia de Danza Nego, con ustedes Nicolás Garnica y Ana Sofía Rodríguez. La Academia de Danza Nego La Academia de Danza Nego, con ustedes Nicolás Garnica y Ana Sofía Rodríguez La Academia de Danza Nego, con ustedes Nicolás Garnica y Ana Sofía Rodríguez La Academia de Danza Nego, con ustedes Nicolás Garnica y Ana Sofía Rodríguez. La Academia de Danza Nego, con ustedes Nicolás Garnica y Ana Sofía Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!